Vengo de las sombras. Disfruto del crepúsculo. El miedo es una ilusión. La oscuridad se retuerce. Shakul y Nak. ¿Buscas nuestros servicios? ¿Nas, Beru, unador? ¿Qué quieres de nosotros? Por las sombras de Shakuras. El crepúsculo cae sobre nosotros. Las sombras se retuercen a mi alrededor. Acecho a la noche. Rastagal, cuida de nosotros. Escucho una ancestral voz susurrar desde el vacío. Y congela mi oscuro corazón. Lo cumpliré. Por el vacío. Inteligente. Kachum. Soy el filo de Shakuras. Estoy intrigado. Solo soy un fantasma. Ataco desde las sombras. Halakur e Isaacam. La oscuridad desciende. Kaedan. Soy la oscuridad. El vacío reclama a los suyos. No puedo aguantar.